¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué haces aquí otra vez? Buscando entre los escombros ¿Qué hiciste de mi querer? ¿Qué sucedió con tu orgullo? ¿Dónde quedó tu altivez? ¿Acaso también te hirieron Con el filo del destén? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué haces aquí otra vez? Buscando entre los escombros ¿Qué hiciste de mi querer? ¿Qué sucedió con tu orgullo? ¿Dónde quedó tu altivez? ¿Acaso también te hirieron Con el filo del destén? Un día te marchaste lejos Jurando nunca volver Dejándome el pecho herido Y a punto de perecer Perdido entre la penumbra De tus recuerdos, mujer Hoy que han pasado los años Quieres volver a tener Las caricias y los besos Que tuyos fueron ayer Pero el tiempo que se pasa No vuelve a retroceder ¡Suscríbete al canal! Sigue mujer tu destino, no hay otra cosa que hacer Te deseo lo mejor, adonde quiera que estés Búscate un nuevo cariño, sé muy discreta con él Para que nunca se entere de tu fatal proceder Sigue mujer tu camino, no hay otra cosa que hacer Te deseo lo mejor, adonde quiera que estés Búscate un nuevo cariño, sé muy discreta con él Para que nunca se entere de tu fatal proceder Si un día volvemos a ver, nos cuenta conmigo otra vez A pesar que tu desprecio no tuvo razón de ser Seré tu amigo sincero, más no te puedo ofrecer Con la noche viene el alba, también el atardecer El jardín que se marchita nunca vuelve a florecer En mí tu tiempo es perdido, lo tienes que comprender